VALPERA, VALQUERA y tú me dices siempre aquí nomás Y tú me dices y tú me dices siempre aquí, nomás ¡Vual no aуры en sólo! Lo que hubo en la rumba Vamos y terminamos en tu casa Así que me dices Que de verdad no se te dice Que de directo por me iré por ti Ese cuerpo Amigo de seguro Y tu venta posición Trae el desactivo sin lamento Tú me dices Que te siga dando Aquí todo el mundo contento No te dejo No te dejo en una cuenta No te dejo en un momento Ha llegado el momento Y tú me dices Que si me dices Que lo que quieres Suceso Muy��� Ahí arriba Duro 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 Pase sin traccionar algo con la milicia Un tiquillo básico en la milicia Buscando una caricia Bailarás como tú lo vas a estar con la milicia A comprar tu franquicia Sin amigos, por el culto vivo Este rato de baile es un poder de nadie activo Es un poder de nadie activo Es un poder de nadie activo Perreame, perreame, perreame Agarra, agarra, agarra Lo tengo que abrirle ahí arriba Se anima, le gustan los dos Adiós Perreame, 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 perreame Perreame, perreame, perreame Perreame, perreame, perreame Mi reina, mi reina Arriba, me roba El primer vacilo, asume el ánimo Venta limitar a la mujer hasta este barito Si no se te espera cuando llega a todos los municinos No se puede, te fuma así, dale aguito. No, ay, que despia. Yo linda ese al足ito que no los dejo arremata. Yo con lo culito así me quedo parado. Te juro que repetí que no vino madrón. Sí, güey. No te tengo que mentir. Lo primero que pienso cuando yo te estoy. Soy como la fruta, así me tengo que sentir. DJ, DJ, no te vas a repetir. La noche estaba pasando, no son prestando Lo que estaban hablando, un pal de mujeres La seguían alizando, todos los pasos viendo Era que estaban pasando Caminando pa' la pista, ella se pone lista La fiesta, rompiendo el mambo La seguían alizando, todos los pasos viendo Era que estaban pasando Si tú me dices Vete, vea, vea, vea Vete, vea, vea, vea Y tú me dices Vete, vea, vea Se le gusta los dos Porque a ti no matamos Y tú me dices Vete, vea, vea Y tú me dices Se le gusta los dos Porque a ti no matamos Y tú me dices Si tú te sientes nervioso, si tú te sientes nervioso Sube la mano arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Contigo, contigo Mando arriba Arriba Cuento tendrás los dedos a 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 los dedos Puerto Rico en allá Si tú me dices, si tú me dices, si tú me dices, si tú te sientes orgulloso de ser bonito, sube el foco y mano para arriba. Y tú me dices, y tú me dices. Yes. Tú me dices, no te arreglo, ¿está matido o no está matido?